MAMÉ VALDEZ Mamé Valdés, muy buenos días. Buenos días. Mucha gente en el mundo mundial conoce la Peña Alchusco, conoce a Mamé en haber estado allí toda la vida, allí sigue estando, y todos conocemos que allí ha estado, en ese rincón de Chipiona tan especial, donde ahora está Casa Manolo, también ha estado la Peña Alchusco. Sigue la Peña Alchusco. Pero nos gustaría contarle la historia, Mamé, porque antes de ser la Peña Alchusco, ya cantaba allí y ensayaba la comparsa de Alchusco. Exactamente. Yo personalmente llego accidentalmente al carnaval, porque yo no tenía ni idea, yo no sabía distinguir, como mucho, aunque ahora la gente son eruditos en carnaval, una chirigota de una comparsa. Y llevabas allí tres o cuatro años y seguías sin distinguirla, más o menos. Pues la historia empieza de que el Chusco era muy amigo de mi padre, cuando aquello era la bodega Valdés, y en el año 83, habían ellos sido primer premio en el puerto con Cristianos en Roma, yo ni idea, lo digo como no puedo presumir de lo anterior, y tenían que actuar, ya había pasado aquel carnaval, aquel carnaval que no existió, en el 83 no había carnaval. Sí, el resucrimiento es en el 84. Y resulta que le sale un contrato, por llamarlo de alguna forma, en el Festival del Moscatel, estando Pedro Valdés de Concejal, creo, no creo que equivocarme. Sí, estaba Pedro Valdés. Pedro Valdés. Y se quedan sin locar de ensayo donde habían estado ensayando con la comparsa durante todo el invierno. Mi padre le deja lo que es el Chusco, y empiezan a ensayar para ese Festival del Moscatel, que es la primera vez que yo escucho una comparsa en directo. ¿En la bodega, bodega, mami? No, no, no. ¿O había ya un cuarto allá al fondo? No, no, ensayaban al mediodía, como no era para el Festival del Moscatel, no ensayaban de noche, ensayaban de día, e incluso estaba todavía en Lagá, imagínate, pero dentro de lo que es el bar. Y cuando pasa el verano, el Chusco estaba allí muy a gusto, y dijo, Antonio, me gustaría seguir ensayando aquí. Dice, bueno, pues lo que hacemos es que ensayáis en la bodega, bodega, donde estaban los barriles. Y ese año, cuando termina el verano... Yo no he conocido los barriles, mami. ¿Estaban allí los barriles entonces? Sí, sí, en el 84, sí. Y en el 83 también. Y creo que hasta el 85, 86, también estuvieron. Y allí lo que había, una bombilla y los barriles. Que no piensen que es como la sala de exposiciones ahora. Y allí estuvieron ensayando pues el 84, el 85, el 86, y el 87 con la antología, cuando ve que muere el Chusco. Y eso, se quedan ese invierno ensayando allí y resurgen los carnavales. No sé si hacienda en mente, estaba provocado, tenía que surgir o... Realmente... Confluyeron muchas cosas. Exactamente. El consulado de fiestas, como dijiste, era Pedro Valdés también. Sí. Pero hay que tener en cuenta que hay gente muy importante como Antonio Arjona, que venía de Rota, y allí había mucha tradición e hizo también muchísimo. Y gente en torno a él. Pues en ese año 84 se cruzaron los planetas a nuestro favor y surgieron los carnavales. Y desde ese año, a finales del 84, resurgieron los carnavales, como bien he dicho, y Joaquín Rodríguez Lorenzo, nuestro amigo, que ya desgraciadamente no está, hace una peña. Y se le cambia el nombre, a mi padre no le importó, de Bodega Bardea Peña Carnavalesca del Chusco, ya que el maestro es el que va a dirigir la comparsa durante los años que estuvo vivo, pues se le puso... Él conoció su peña, por supuesto, y se llamaba Peña Carnavalesca del Chusco. Y estamos hablando ya de finales del 84, legal. Fíjate todo lo que ha dado, con el paso del tiempo, ¿cuánta gente en el mundo conocerá la peña del Chusco? Pues la verdad, mira, yo ya me pasa incluso con la gente que me saluda, que me saluda y me dice hola, mame. Y digo, no, no me acuerdo. Y dice, sí, yo estuve ensayando el año 92 y es que, para poner un ejemplo, yo en el 2000, el 18, que fue el último carnaval que yo trabajé, teníamos cuatro agrupaciones, que tú sabes cómo es el local de Chusco, había dos arriba y dos abajo, ensayaban dos a las 8 y dos a las 10 y dos de ellas fueron a Cádiz. Yo me despedí por la puerta grande, lo que pasa es que luego alquilé el local y ya no, ensayas una comparsa, o una chirigota, o un grupo, cada vez que podemos lo que es la sala de exposición. Ahora hablaremos de eso. Yo te decía, cuánta gente en el mundo, porque cuánta gente de la Argaba, de Sevilla, de Lebrija, de los palacios, que son aficiones al carnaval, yo me acuerdo, Joaquín vendiendo allí las entradas para el festival de verano y cómo venía la gente y hablábamos de carnaval, ya hablábamos allí un rato, nos contaban ellos y cuánta gente ha venido, extranjeros de todo el mundo, que han venido, han visitado Chipiona y han visto un sitio muy característico, muy propio de la cultura de nuestra tierra, donde ellos conocían cosas que para ellos era impensable. Era un lugar de encuentro, siempre lo hemos dicho, ni mejor ni peor, simplemente de encuentro en una esquina que no había absolutamente nada, ahora hoy es la milla de oro, hoy el que tiene un local probablemente esté ganando dinero, pero en aquel tiempo estábamos solos, 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 porque lo único que estaban eran los amarillos y creo que en las farmacias no había nada más en Párez del Chunde. Y en los últimos tiempos los pollos asados. Exactamente. Bueno, es parte de la historia. La primera vez que yo entré en el local del Chusco fue ya ensayando la antología, porque yo coincidí cuando Floristas Goyesco en la facultad tenía unas amistades de gente de Cádiz y me hablamos muy bien de Floristas Goyesco, yo venía siguiendo ya la comparsa a través de Manolo Guardia, desde Cristiano en Roma y demás, pero al primer ensayo que yo fui allí fue ya con la antología, entonces ya no estaban los barriles. No estaban los barriles. Ya se había convertido aquello en peña y quitamos los barriles y adecentamos un poco lo que es hoy en la sala de exposición que tampoco tiene que ver nada con lo que había antes. Ya Rafael ahí, el camarón en plenitud total, era un gustazo ver aquellos ensayos desgraciadamente muchos de ellos ya no estaban. Sí, allí lo último que ensayaron ellos fue Total Mundo de la Copla. Estuve también. Porque luego ya apareció, que la ayudó también Rafael, más tarde, ¿no? Sí, más tarde ya era una... Sí, la bohemia... No, 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 me refiero a que ayudó a hacer la primera comparsa que hizo José Junquero, que era Torbellinos de Colores. Sí, sí. Torbellinos de Colores. Después de Total Mundo de la Copla, lo que ensayo allí fue Torbellinos de Colores, Hijos de la Luna, ya yo no sé. Yo para hacer un libro del Chusco tendría que recuperar, no sé, porque hay tantas agrupaciones que han actuado allí y han ensayado allí que yo ya pierdo la memoria. Pero yo recuerdo que Rafael ayudó mucho a José y a José Junquero, porque en aquel tiempo Antonio Martín no estaba todavía, ¿no? No estaba todavía en ese año. Bueno, pues así va avanzando muchas infantiles, muchas juveniles. José que se dedicó a la cantera. Se hizo mucha cantera. Yo creo que cuando le dieron el premio carnavalero y el pregón, se lo dieron muy, muy que merecido. O sea, ha sido uno de los grandes del carnaval de Chipiona. Ya empieza a componer su hijo, Francisco José, Marrufo, Antonio Porrá, que ya también empezó a escribir, Antonio Martín, que llega. Y personajes como Antonio Ramírez, ¿no? Y bueno, ya sale Javi Ramírez de ahí también. Javi Ramírez. En fin, y tantísimos comparsistas. Bueno, y muchos de los pregoneros y muchos de los que dirigen Comparsa han pasado por las manos de José Junquero, uno de los grandes personajes del carnaval de Chipiona. Bueno, pues va pasando el tiempo. Hay diferentes momentos también en la andadura de la bodega, porque muchos conocemos aquello como la bodega, que también es otra. Pero eso lo decimos un grupo también muy particular, ¿no? Y bueno, cuando llega ahora Casa Manolo, tenéis que ver la manera de compatibilizar esa actividad que teníais, que no puede ser la misma. Claro, hemos cambiado lo que hacíamos por otra cosa nueva, pero seguimos con la historia del carnaval. La Peña Carnaval de Calchusco no ha desaparecido. Tenemos nuestra directiva, nuestro presidente. Lo que no anunciamos nada es en el libreto oficial del carnaval. Pero, por ejemplo, esta semana tenemos seis carteles de actuaciones de ensayos generales. Hacemos el concurso de carteles de carnaval desde hace más de 20 años, porque la Casa de la Cultura tenía un horario bastante malo y me acuerdo que Joaquín habló con Pepe Moreno en aquel tiempo concejal de fiesta y desde hace más de 20 años hacemos el concurso de carteles. Y aparte, bueno, dejamos nuestro local muchísimas veces, como tú bien sabes, a todos los grupos que lo necesitan para que ensayes. ¿Nos venimos este año? ¿Cómo está siendo este año? ¿Cuántos grupos han pasado por ahí? Me has dicho, creo que han pasado casi todos. Yo ya me pierdo, de verdad. Desde Navidad de para acá, como el Chusco ha estado cerrado, pero hemos utilizado todas las noches el Chusco, allí ha habido, una noche llegó a actuar tres grupos para probar las voces en la parte de afuera. Ayer, por ejemplo, ensayaba, estamos hablando de ensayos, ensayaba la Chiricota del Quisqui y la de los hermanos Gómez. Allí ha estado la de las mujeres, la de la Chiricota de Mujeres, la de Mujeres, también el señor de Carmen. Ha estado la del Chalía Parcero, ha estado nuestro Miguelito con el Romancero, algunos han ido tres o cuatro veces y así ha sido la historia del Chusco. Lo que es la peña del Chusco te puedo garantizar que mientras que esté Manolo y esté yo no se va a perder por lo menos lo que son los actos de carnavales. ¿Hoy reabre el Chusco? Hoy abrimos. Hoy miércoles, los que nos estén viendo, los que lo vean hoy miércoles. Y una cosa importante, inauguramos, bueno, reabrimos después de las vacaciones con la decoración especial de carnaval. Como anécdota, mira, yo me fui a Cádiz a vivir en el 2005, estuve varios años y yo pensaba que el carnaval de Cádiz tenía también las mismas historias que había aquí en Chipiona, que se decoraban los locales, las peñas, los escaparates y cuando el primer carnaval que yo paso allí, allí no se decoran ni escaparates, ni locales, ni nada de nada. Y entonces me sorprendió muchísimo porque luego lo que es la Semana Santa e incluso Halloween, Cádiz está muy bonita en Semana Santa y en cambio el gaditano, el gaditano, lo que es la semana de carnaval, le encanta lo que es el, te lo digo por experiencia, le encanta lo que es el falla, el falla, pero cuando llega la semana del carnaval, con el gaditano que yo hablo se siente invadido, lo que hay en las calles son gente de fuera, que muchos no tienen ni idea de lo que es el carnaval, entonces el gaditano lo que es la Semana Fuerte casi no la disfruta, ellos disfrutan lo que es el falla. A lo que voy, hay una tensión ahí, hay una tensión. se siente invadido como nosotros lo sentimos el 15 de agosto. Sí, las letras también lo cuentan. El chusco, pues el chusco nos preocupamos mucho en lo que es la decoración siempre, ya sea en Navidad, en Semana Santa, el Día de los Enamorados, en Halloween, pero nosotros donde más nos esforzamos es en la decoración del carnaval, hoy cuando se abran las puertas yo sé que va a ser mucha gente la que se sorprenda y yo desde aquí animo, yo sé que el local nuestro tiene un techo muy alto, es muy agradecido, si vais a la parte de por ejemplo del que el escenario no luce, porque es muy bajito, pero claro, eso no lo tiene todo el mundo, pero había que forzarse un poquito en los escaparates, en los locales y hacer que el carnaval aparte de lo que conocemos, lo que es la cabalgata, el canto, es adornar los locales, yo creo que sería muy bonito como se hace en Navidades también hacerlo en carnavales. Yo cuando traigo gente de Cádiz y ven el local y le digo, mira, yo tengo uno de los locales más bonitos de Chipiona y cuando entran dicen, de Chipiona no, de toda la provincia, no, porque la verdad es que el Lolo se esmera muchísimo en lo que, que sea del agrado de la gente cuando entre se sorprenda y que el Chusco respira carnaval, respira Navidades, respira Semana Santa. Sin perder la esencia. Sin perder la esencia. Que es también lo importante. Es muy importante. Bueno, Mamek, ¿cómo van a ser, cómo os lo montáis para las actuaciones y para estas cosas que vais a tener este año y que vais a tener esta semana, por ejemplo? Esta semana, yo ya me pierdo. Sí, bueno, empezamos hoy miércoles, jueves. Hoy miércoles tenemos un grupo. Miércoles y jueves. Cuando digo un grupo no es una chirigota ni una comparsa, es un grupo. Son cinco. Son cinco. En Cádiz, en Carnaval, los grupos son de tres, de cuatro y de cinco. Sí. Y de seis, de siete y de ocho. Sí, de nueve. Bueno, son dos guitarras y tres cantantes. Te cuento. Explícamelo tú a mí, Cristóbal, vamos a ver. Los hermanos Gómez, Salva Gómez y José Gómez, Sainz, Roberto Sánchez, creo que Quique Gutiérrez, ¿no? Y el quinto, ¿quién es? El quinto, si no lo has repetido, es el hijo de Pepa Testil, me parece, ¿no? O ya lo has repetido. Ah, es Javi, Javi Tirado. Bueno, pues ellos van a cantar coplas de carnaval. Todas muy conocidas. Todas las actuaciones que vamos a hacer por la noche lo dejamos claro que es después de la cena para que la gente se cierre la cocina. Sobre las once, ¿no? Sobre las once. Hoy será, incluso antes, porque la once hoy miércoles no creo que haya... Para que la gente disfrute del espectáculo que van a dar estos... Lo más fácil es reservar mesa. Es, lo más fácil. Pero que de tal forma vamos a empezar después para que los camareros no se crucen vas a ayudar. Tenemos la comparsa de la Murga. Sí, sí, sí. De los hermanos Gómez también. El día de la Murga. El día de la Murga. Mira que la he escuchado varias veces, pero tengo una lía con tantos nombres. Yo saludo a gente y no sé en qué agrupación está. La comparsa de este año que la autoría es completa. Además, José nos insiste en eso de Salva Gómez y la dirección de Roberto Sace. En fin, los chavales que ya van creciendo pero que todavía son muy jovencitos y que tienen una propuesta muy original, muy fresca y muy personal. El viernes después de la cena. Viernes sobre las 11, 11, 11 y cuarto. Y el sábado, yo voy a decir los nombres de los autores. El sábado nos vamos a mediodía. A mediodía. Sobremesa. Después del almuerzo para que se cierre y cerra la cocina. Tres y media, más o menos. Viene la chirigota del Kiki. Que se llama el superchipi este año. Esa es la segunda. Antes actuará la comparsa El rugir de la Cuba de Jesús Peña y Tony Romero. Exactamente. Es una propuesta muy sugerente. Luego pasamos al sábado siguiente que tenemos la chirigota de las mujeres que se llama la tribu de los Pocotangas. Ya han estado ahí actuando. Estamos muy divertidas. Y la de Cristóbal Colón. La voz de mi tierra. La comparsa La voz de mi tierra. Pues eso es el reportaje. Lo dejamos ahí ahora mismo. Tenemos a Miguelito preparado para que tenga el romancero que se llama Éramos tú y yo. Tradición de romanceros en La Peña. Exactamente. Que ya los hubo. Los hubo. Los hubo. Con Joaquín, con Andrés. Pues mira, para Miguelito recordar que tiene 12 años y este es el cuarto. Va flechado para la tifa de oro. Y con gente muy buena escribiendo porque yo recuerdo que primero lo escribí yo. Yo no tenía ni idea. Pero ya este lo ha hecho Zeus. Lo ha hecho Borja. Pepe Pinto y la música de Javi Gómez. Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor del mundo entero. Lo mejor de lo mejor. Y Miguelito está encantado. Está encantado. Él está deseando actuar. Desde aquí ya lo comunico a la delegada de fiestas que quiere actuar en la plaza de Pío 12 como le hizo el año pasado. Que lo meta en cualquier momento y en cualquier día. Bueno, guarda algo para la entrevista de él que no le quites protagonismo. Verdad, verdad. Que él quiere venir aquí a hablar. Bueno, Mamé, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No te aburras. Pasaros por el Chusco que de verdad que está muy bonito. Y el Chusco para cualquiera que venga de Chipiona. Yo cuando viene alguien siempre trato de darle una vuelta por allí que lo conozcan. Es el sitio porque hemos vivido allí tantísimos momentos tan bonitos, tan agradables que no podríamos contar la mejor nuestra historia muchas generaciones sin hablar del Chusco. La Peña sigue, existe, por si alguien lo está dudando. Está legalmente constituida. Legalmente está constituida tanto en Cádiz como en Chipiona. Lo que pasa es que no hacemos ningún acto que se anuncie en el libreto de carnaval. Pero aquí está el ejemplo. Escuchamos, Ruiz. Los cuplés de los Mialmas del bizcocho. Mamé, nos vemos en el Chusco.